Un semestre complicado en cuanto a los resultados, en cuanto a todo lo que pasó, me parece que es para aprender, para evolucionar y ojalá que sirva de experiencia. Me parece que nosotros trabajamos siempre para ganar y cuando las cosas no salen, obviamente nos sentimos mal. Buscamos por todos los medios, con muchos factores en contra. Es la primera crisis que me toca vivir en América, en dos años y medio, es la primera vez que no conseguimos uno de los objetivos o el objetivo. Y bueno, ahí vamos a tomarlo como una experiencia para seguir creciendo. Desde lo futbolístico, los resultados, la parte administrativa, los comentarios que salieron, un montón de cosas. También creo que la mea culpa de usted tiene que estar. Me parece que esto es un todo. América es muy grande. Cali necesita de América en primera división y estando bien. Colombia necesita de América en primera división y estando bien. Y me parece que entre todos tenemos que hacer eso. Cada uno tiene que hacer su balance personal y ver cómo obró. Nosotros desde dentro de la cancha obramos muy bien, muy honestos. Que las cosas no nos salieron, estamos todos de acuerdo. De los resultados somos culpables nosotros. Pero obramos de manera muy, muy honesta con la institución, con nosotros mismos. Si no, hoy el partido no tenía motivación para nada y mostramos rebeldía, con unas condiciones del campo que eran imposibles. Habiendo viajado el viernes, jugado a la mañana el viernes, sin el descanso adecuado. Me parece que el equipo corrió, metió... Bueno, intentó jugar con el corazón. Me parece que hoy por lo menos nos vamos con la tranquilidad de haber hecho todo lo posible por conseguir el resultado.